Para opinar Mario Maldonado considera que la cruzada de López-Gatell contra los productos procesados y empresarios de ese sector lo han convertido en un funcionario tóxico. La llamada ley Gatell abre un nuevo frente de confrontación entre los moderados y los radicales del gabinete. Los empresarios, por su parte, están encontrando eco en su interés de que no proliferen legislaciones prohibicionistas con algunos personajes claves. Para opinar